Música 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 Tendiendo nueva en segundos 6, 5, 4 4, 3, 2, 1, muy rápido 0, a ver No, no hay nada nuevo Solo se nos queda el John Wick El Lucheto El Piku, este Cabrón Plaguea, asesino Y los ojos estos Oliva de balas Y te veo La skin bandolera, ay no me carga El helicóptero El Piku manchete Y la skin bandolera El líder del equipo, Rommaco, la osita esta El Lazo Amoroso Esta piloto de peluche Esto medio raro Rescalofriante Y el Piku de Servo Amoroso Ahí se le vemos La skin de operaciones especiales Son frías Estos brincos de conejo Trasversales Saltaman Este camuflaje Escalde de Eglises Digital Rápido La varita estrellada Ya es quinta exista Y el Derex AGR ¿Cuánto ya dan a la tienda de hoy? Del 010 Recuerden Que comenten Es decir Cuidarme como creador Muchas gracias Adiós El Derex 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 El Derex